Un saludo a todos. Soy de la Universidad Nacional de Chimborazo de Ecuador y soy doctorado de la Universidad de Salamanca. La licencia digital es del profesorado universitario, caso de estudio, Universidad Nacional de Chimborazo. A veces, Fernando Martínez y Martín Seltado. El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha ocurrido cambios en distintos ámbitos, especialmente en el ámbito educativo. Esto es un futuro prometedor para que nosotros incluyamos dentro de nuestras prácticas educativas y las metodologías combinadas con plásticos para que podamos mejorar el aprendizaje. Es así que nosotros actualmente necesitamos de un perfil a las condiciones contemporáneas. Por ello, los docentes actuales, para que esta práctica del docente sea de la mejor forma y más idónea para el proceso. Y organizaciones como la UNESCO, la OECD, se han preocupado por investigar con él. Es así que siendo una de esas competencias, las competencias digitales, para que de alguna manera de la sociedad del conocimiento. El objetivo de nuestro estudio es conocer las competencias digitales del profesor universitario y puedan, tanto en el campo técnico como en el campo pedagógico. Dentro de este estudio, hicimos una revisión sistemática de evidenciar las dimensiones y los constructos que nos van a servir para nuestra investigación. Pudimos seleccionar la definición del artículo de 2011 que nos permite, maneja los tres factores, ya sea de los conocimientos, habilidades y actitudes. Dentro de la metodología del trabajo que hemos aplicado, como les indicaba, comenzamos con una revisión, nosotros aplicamos un enfoque cuantitativo, con un diseño no experto. El tipo de diseño que aplicamos es explorativo y descriptivo. La muestra que nosotros, de 178 profesores de la Universidad de Chimborazo, ya que se envió mediante correo, fue este número el que acogimos para la muestra. Un instrumento con 50 ítems, comprendido en 10 dimensiones, para estas dimensiones, que son el aspecto técnico, el aspecto pedagógico, el aspecto ético, legal, social y de gestión profesional. Dentro de las características de la muestra, tenemos que el 42% son hombres. Dentro de la edad, nosotros tenemos que el límite superior es de 62 años, con promedio de edad, de 40 años de edad. Otras características que nosotros aplicamos en este estudio es dentro de la universidad, y el dato que nos sorprende es que la mayoría tienen menos de 5 años de experiencia. Dentro de los niveles de estudio, el mayor porcentaje tiene el nivel de máster. Y en cuanto a doctores en nuestra universidad, de que pese a la ley de educación superior en Ecuador, todavía hay en esta universidad de que no parto nivel. Como vemos ahí, tenemos especialidades, informados, e inclusive no tienen grupales. En cuanto al tiempo de dedicación de la práctica docente del profesor, pues tienen tiempo completo como 84.3%. En cuanto a las áreas del conocimiento, que la mayor cantidad de profesores que han contestado en nuestro cuestionario, están dentro del área de ciencias sociales, económicas. Por cuestiones de tiempo, vamos a simplemente mostrar las prácticas de que en la primera dimensión, que es de aspectos técnicos, vemos que solamente a medidas de seguridad y mecanismos de protección, son los porcentajes que conocen poco. Dentro de los aspectos pedagógicos, vemos que en instrumentos, de igual manera, vemos que las últimas cuatro categorías, que es la obra invertida, el aprendizaje combinado y el aprendizaje. En cuanto a su uso, tenemos los mismos porcentajes. De hecho, usan entologías que no mencioné, como las que ya mencionas en hace un momento. Dentro de los aspectos, una de las herramientas que menos utilizan son los mundos virtuales, la videoconferencia. En cuanto al nivel de uso, observamos parecidas las mismas, con mayor porcentaje en los instrumentos que mencionan. Dentro de los aspectos que necesitamos para intercambiar información, vemos de que los datos son marcadores sociales y los lectores de RSS. En cuanto a los recursos de información que no utilizan, igual, y los líderes RSS. En cuanto a los recursos tecnológicos, vemos que aquí vemos bien los sistemas de contenido. Son las dos herramientas que los profesores... En cuanto a los niveles de conocimiento del aspecto ético-legal, los aspectos son los que no conocen. Se refiere a los recursos de... a la publicación de sus investigaciones en acceso abierto. Y por último, la parte de la última categoría acerca del desarrollo profesional y de la gestión académica. Y aquí vemos en los que no se cumplen. Que es acerca de la participación en procesos de investigación a experiencias con TICS. En función general, por el tiempo, vemos que dentro de nuestra competencia digital, y eso hace ver que dentro de esta tesis que tenemos la proyección de hacer un poquito... mejorar estas competencias, nos da que podemos implementar en la investigación. Y como una línea... como una limitación del estudio, vemos de que para poder hacer una triangulación de datos, que sería lo ideal en este estudio. Muchas gracias y esa es la presentación. Gracias. Gracias.